Y a la gente que asistió hoy a la arena con la zona imperial, como ya saben todos, esta función es a beneficio de un compañero de todos ustedes y amigos de todos ustedes también. El compañero y profesor mío, interior, está pasando por una situación un poco difícil y para eso estamos todos nosotros aquí, para apoyarlo. Pido a todos ustedes, también al público, un aplauso para que él salga de todo lo que está pasando, por favor. Hoy en la coalición imperial le ha hecho una entrega de un reconocimiento por su trayectoria que se ha recorrido al profesor Misterio. Misterio, Misterio Agatha, Misterio**. ¡Sinero! ¡Sinero! ¿Quién lo va a recoger? ¡Puedes ver qué bonita y compañeros! Lo importante de hecho es que hoy no es una sola oportunidad de darle un afecto a un compañero o a un maestro, a un buen rival, no tiene los muertos para que los buenos hay que hacerlo de vida, no los muertos ya que no tiene uno la oportunidad de hacerlo, pero un buen aplauso para eso es el compañero y buen rival. Con señores de ustedes, Yo sé que Dios nos va a dar un camino y quien dice hasta aquí, es hasta aquí. ¿Mispañones para acá? ¡Mispañones para allá! Misterio! ¡Mispañones, misterio! ¡Mispañones, misterio! ¡Incentivas, invidas! ¡La mujer libre! A ver, les voy a contar las fotos para que se la maten al suyo, compañero. ¡Que traen el niño! ¡A la niña! 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 ¡A la niña!